¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente de Terramaya Manual. Hoy les voy a enseñar a hacer un gorro en ojalito sencillo. A continuación, veamos los materiales. Bueno, aquí vamos a iniciar, como siempre, con el nudo corredizo, que lo hacemos de la siguiente manera. Hay gente que le queda difícil, usted abre y esto es un nudo corredizo. Lo llevamos al pin. Este telar es únicamente para hacer las manguitas de los sacos de los bebés o las medias con talón. Aquí lo que voy a hacer es un muestrario de cómo se hace un gorrito. Entonces, vamos a trabajar todo el tiempo en ojalitos. Le vamos girando el telar. Lo vamos a hacer mucho más lento para que ustedes se den cuenta de que solo estoy tomando un pin, no estoy tomando dos. Uno solito. Bueno, esta lana es rendidora, pero lo que pasa es que no es para los bebés. Para los bebés deben conseguir lanas antialérgicas. Aquí yo ya llego al inicio. Entonces, continúo abrazando todos los pines porque necesito dos puntos para sacar el de abajo por encima. Entonces, despacio para que ustedes se den cuenta que en realidad se trabaja un solo pin, uno solo. Estos telares los pueden conseguir directamente conmigo al teléfono 312-393-5561. Aquí llegué al final. Este telar trae una ranura y yo lo que hago es dejar descansar la lana en este lado. Llevo la mano por debajo y saco el punto de abajo. Lo sacamos por encima del otro. Y giramos el telar. Bueno, hay telares grandes, medianos y pequeños en circular. Entonces, el más grande es un telar que les vamos a mostrar a continuación para hacer la boina. La boina únicamente se hace en ese telar porque necesitamos la caída de la boina o la rasta que usualmente la utilizan los jóvenes que tienen el cabello grande y tejido. Aquí vamos a continuar todo el tiempo trabajando en ojalitos. También tenemos los telares enumerados. Los cursos, los pueden tomar niños, niñas, desde los 7 años en adelante hasta la edad que quieran. Porque tengo clientas o alumnas de 90 años, gente que todavía le gusta tejer. Acá volvemos a sacar el punto de abajo por encima. Recuerden que estos son ojalitos en telar circular. Y también podemos hacer los ojalitos en el telar rectangular, así como lo hicimos en otros programas anteriores. Los materiales. Bueno, los materiales, por ejemplo, si usted va a hacer un gorrito para un bebé recién nacido, simplemente utiliza 40 gramos de lana, de la lana que usted desee. Y le queda perfecto para un bebé recién nacido y le va a servir más o menos hasta el año. Los niños, los bebés no les gusta nunca que les coloquen gorros, pero es porque les hacen un resorte y ese resorte es demasiado grueso. Entonces, también lo pueden hacer sin resorte. Sin resorte quiere decir que continuamos tejiendo y tejiendo hasta que tengamos un largo aproximado de 17 centímetros. Pero cuando queremos que el gorro nos quede con un resorte, entonces lo que hacemos es 8 centímetros, así como estoy tejiendo, y luego les enseño a cómo vamos a subir esos 8 centímetros otra vez de nuevo al telar para hacer el resorte. Porque, bueno, los adultos sí les gusta con el resorte. También tenemos los cursos, los estamos enseñando por Sky. También en Facebook tenemos una página donde nos pueden ver con todo lo que es proyectos realizados. Este lo voy a hacer sin resorte. Recuerden que las agujas las pueden utilizar las que usted esté. Hay agujas, por ejemplo, en L que también las pueden utilizar, pero a mí me gusta mucho la de crochet por la cabecita que tiene. Y la otra es que en este telar, el más grande que hay, que es para la boina, usted saca el vestido completo. No necesita cerrarlo por ningún lado, todo sale completo. También lo puede hacer en el rectangular de 51 pin. Y no tiene ningún inconveniente porque vamos a trabajar todo el tiempo circular en este telar. En este telar podemos trabajar perfectamente el vestido. Por ejemplo, yo les digo una cosa. Este vestido está hecho en crochet o lo pueden hacer en dos agujas. Pero yo puedo sacar este vestido así de pequeño en mi telar, pero lo puedo sacar también muy grande en talla S o talla M en este telar, que es el más grande que tenemos ahorita. Y también ustedes pueden mandar a hacer el telar en los centímetros que usted quiera, uno con veinte, dependiendo del proyecto que usted desee. Si es una persona muy robusta, pues si necesita un saco grande, puede mandar a hacer el telar y nosotros simplemente se lo enviamos. También tenemos telares para trabajarlos como trabajan en dos agujas el punto de arroz, que son estos telares. Estos telares ya no tienen esta ranura por debajo. Esta ranura ya no la tienen por debajo, está completo. Y salimos más o menos, este es el tejido que nos da. Pero mire que los pines son diferentes. Aquí hay uno grande y aquí atrás hay un pin que es completamente liso. Entonces sale el punto de arroz y el tejido sale por esta parte, no por la parte de abajo. Entonces es más o menos eso lo que les quería dar a conocer el nuevo telar que tenemos. Pero usted manda a hacer el telar que usted desee. Porque los pines de este telar son muy, son demasiado amplios. Al ser tan amplio es el rendimiento que nos da la lana. ¿Qué puntadas hay en telar? Hay miles y miles de puntadas. Usted solamente con enredar hilo allí, sin saber, le sale una puntada. También hacemos las balacas, se hacen vestidos para niños, niñas. Y recuerden que los telares son para hombres, mujeres, no, no, no importa. Yo tengo alumnos de 20 años, de 50 años. Bueno, aquí ya tenemos esta parte completamente lisa. Ya están viendo ustedes que por acá está saliendo el tejido. Entonces, de todas maneras, como hay este programa, lo ven en cualquier parte del mundo. Quiero recordarles que las lanas las compran ustedes a su gusto. Pero, este telar puede trabajar lanas gruesas y lanas delgadas y también hilo de crochet. En este telar, recuerden que hacemos las mangas de los saquitos para los bebés con sisa, completamente. Completamente con la sisa. Salen totalmente cerrados. No tenemos por qué cerrar el tejido. Bueno, entonces, aquí yo ya hice este largo aproximado. Entonces, en un momentico les estaremos mostrando cómo hemos avanzado y el terminado del gorrito. Bueno, aquí vamos a desenmallar el gorrito que estábamos haciendo hace un momento. Entonces, vamos a hacer otra vueltica, como siempre, de ojalitos. Para que ustedes simplemente se den cuenta cómo es que voy a terminar el gorrito. Este trabajo que estoy haciendo no solamente es para este gorrito pequeñito, que es un muestrario. No, la misma operación la van a hacer para un gorro para adulto. ¿Cuánto material se va para el gorro para adulto? Se van 50 gramos de cualquier lana. Yo uso mucho la lana rendidora porque es la textura, los colores, es muy fácil de trabajar, es muy bonita. Entonces, 50 gramos utilizan ustedes para un gorro para adulto. Recuerden que hace un momento les dije que este gorrito para los bebés, a ellos no les gustan los resortes, entonces lo vamos a hacer sin resorte. Si yo lo hiciera con resorte, haríamos lo siguiente. Doblaríamos todo esto y los llevamos al telar. Ahora, ¿cómo lo vamos a llevar al telar? Cogemos todos los orillas y las vamos llevando acá al telar. Las volvemos a introducir todas, 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 todas las orillas. Cuando ya esté totalmente cubierto, sacamos el punto de abajo para asegurarlo. Pero aquí no vamos a hacer eso porque aquí no queremos resorte, aquí no queremos este resorte. Este resorte no lo queremos porque esto es un gorrito para los bebés recién nacidos. Cuando nos piden con resorte, ya saben cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí lo vamos a desenmayar. Entonces, ¿cómo lo vamos a desenmayar? Cortamos un pedacito de lana. Entonces, aquí tenemos nuestras espectaculares tijeras. Cortamos un pedacito. A mí me gusta muy poquito porque no me gusta malgastar la lana. Aquí dentro de esta aguja tengo la aguja de, le dicen caponera, capotera o algo así. Bueno, ustedes me entienden muy bien. Entonces, con esta aguja vamos a desenmayarlo. Cortamos ya el pedacito y venimos y hacemos lo siguiente. En este punto donde tenemos cogido el hilo, no. Vamos a tomar el siguiente pin. En el siguiente sacamos. Todos los tenemos que sacar. Por lo general, yo saco todos los puntos en la aguja y luego los paso. Pero háganlo ustedes muy despacio. Tómense el tiempo que deseen. Porque yo haría esto. Uno, dos, tres, sí, muchos. Puedo sacar muchos porque ya tengo un poquito de práctica. Pero ustedes, por favor, háganlo uno por uno. Uno por uno. Y va quedando todo el hilo está metido dentro de la hebra. Bueno, aquí, cuando ya vamos a llegar al final, tienen que tener mucho cuidado porque estos de acá están muy flojitos y se pueden salir. Entonces, lo sostienen con el otro dedito y ya sacamos. Aquí ya quedó terminado. Pero aquí nos falta, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Sacamos la aguja, cerramos y aquí tenemos nuestro gorrito. Aquí tenemos nuestro gorrito. Pero este gorrito es para los bebés porque no lleva resorte. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos de nuevo la aguja y lo rematamos para esconder esa hebrita porque no queremos que esa hebra se nos vaya a quedar por fuera. Entonces, cogemos, vamos a alar bien y por ese mismo huequito introducimos la aguja. Y le vamos dando la vuelta. De esta manera. Esto ya es para rematar. Pasamos la aguja y lo vamos a llevar al revés. Ah, esto es importante. Este telar tiene derecho y tiene revés. Entonces, esta es la parte del revés, que también es un tejido muy bonito. Entonces, aquí rematamos. Hacemos lo siguiente. Y esta hebrita la tenemos que perder por todo el tejido. Mire, aquí tenemos nuestro gorrito. Esta, esta que con la que empezamos, también la tenemos que perder. ¿De qué forma la perdemos? Cogemos la aguja de crochet. Simplemente, simplemente, venimos acá con un punto de adentro y lo pasamos. Y lo vamos perdiendo por todos los laditos. Hasta que ya no tengamos nada. Hasta que ya no tengamos nada. Este es el gorrito. Para los bebés, pero si ustedes quieren hacerle la parte del resorte que queda acá, bueno, ya saben que tenemos que subir toda la parte que teníamos aquí abajo larga sobre el telar, sacar el punto de abajo y rematarlo. Y, igualitico, tenemos que dejar un pedazo, llevarlo a la aguja y retirarlo del telar. Esto es un gorrito. Aquí podemos hacer, por ejemplo, una flor en este telar de las flores y se lo colocamos a un ladito y se ve también hermoso. También podemos hacer con el telar las medias. No se les olvide. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si ustedes nos quieren contactar, háganlo, por favor, en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Mi nombre es Jacqueline Mendoza y mis datos están apareciendo en este momento en pantalla. Muchas gracias. Chau. Chau.